Hola, hola, hola Trader. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital. Vengo a presentarte las dos operativas que tomamos en la jornada de hoy, 21 de marzo del año 2023. Fijate qué interesante la gráfica diaria que estamos teniendo ahora mismo. Es importante que tengas en cuenta que las dos operaciones que nosotros tomamos son operativas tomadas en base a teoría y práctica del trading institucional. No utilizamos indicadores para la formulación del análisis, quiero decir, de las operativas, justamente para poder independizarnos de cualquier tipo de indicador. Necesitamos tener la posibilidad de mirar la acción de precio como tal. En este momento lo que estás viendo vos es la gráfica diaria. Fijate la gráfica diaria, qué interesante que está. Máximo diario 20 de marzo del año 2023, mínimo diario que es justamente del mismo día, del 20 de marzo del año 2023. Esta vela roja que nosotros estamos viendo en este preciso momento es esta vela la que a nosotros nos dice, ok, si toca entonces esta parte del precio, entonces la idea es que la liquidez sea distribuida de manera alcista. Cosa que es lo que suele llegar a suceder porque siempre, como sabemos, dentro de la teoría del trading institucional, se dice que debajo de cada mínimo y por encima de cada máximo, en el quiebre de estos máximos o mínimos, por lo general, se hace la distribución de órdenes del lado contrario. Por lo tanto, si quiebra hacia abajo, se va a ir hacia arriba. Ahora mismo, en esta jornada, estuvimos en una encrucijada porque al comenzar la jornada, nosotros dijimos, ok, si ahora nos dirigimos, por ejemplo, hacia la gráfica de 15 minutos, nos vamos a dar cuenta que aquí nosotros tenemos dos operaciones. Una es la que nosotros tomamos desde este punto hacia el punto de aquí abajo, o sea, prácticamente tomamos este recorrido, que es lo que vas a estar viendo ahora mismo en pantalla porque no lo tengo figurando justamente aquí, en esta gráfica precisamente, pero sí tengo la segunda operativa, que es esta operativa que vos estás viendo aquí al lado. Entonces, ¿cuál es la parte que nosotros identificamos para poder tomar justamente estas operativas? Muy bien, la parte que vos tenés que comprender aquí es que nosotros entramos en un proceso de lateralización cuando eran las 5 o 6 de la mañana en la ciudad de Nueva York. Fijate que a medida que fue avanzando el tiempo, se hace en las 8 y cuarto de la mañana y en la apertura del mercado, o sea, en lo que nosotros estamos viendo aquí, entre las 8 y media y las 9 y media, que son estas dos líneas punteadas, aquí fíjate que te muestro, acá está la preapertura y la apertura del mercado. En este momento, lo que hace a las 8.30 de la mañana, al momento de la preapertura, abre y barre por encima del máximo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, cuando barre el máximo, el precio inevitablemente se va hacia la baja porque toma la liquidez que estaba sobre la parte de los máximos, ok? Estamos en el gráfico de 15 minutos. Acá, entonces, nos damos cuenta nosotros que si hacemos un poquitito de zoom out, nos damos cuenta, entonces, que la confirmación de esta baja significativa era el quiebre de este máximo. Por lo tanto, esperamos a una confirmación yéndonos hacia la gráfica de 5 minutos, cosa que nos habilita a nosotros a pensar lo siguiente, ok? Como ya tenemos este order block, este bloque de órdenes que estamos viendo aquí, y ya tenemos confirmada una baja significativa dada por el quiebre de máximo en el gráfico de 15 minutos, podemos buscar un camino intermedio, cosa de que acá tenemos una pausa, continúa, lo viene a buscar, acá colocamos nuestra entrada, como ya te había mostrado, y el precio continúa bajando. Entonces, si yo lo voy corriendo hacia la derecha, me doy cuenta que aquí hace un quiebre de mínimos, el quiebre de mínimos inevitablemente retrae el precio hacia arriba, pero ya es quebrado el máximo a partir de esta zona. Por lo tanto, cuando el máximo es quebrado, ahí ya a nosotros nos está dando la idea de que está haciendo un quiebre de estructura de manera alcista, cosa que la continuación clara de todo este movimiento es que va a ser una jornada completamente alcista. Aquí se ha cambiado el tono de la estructura, y esto correspondería a nuestra segunda operación. ¿Qué es lo que podría llegar a suceder para Bitcoin? Entonces, lo que podría llegar a suceder para Bitcoin es que si nosotros ahora nos retraemos al gráfico de una hora, lo que yo podría llegar a identificar es que se quiebre el máximo diario del 20 de marzo, o sea, exactamente ayer, por lo que al momento de quebrar este máximo, lo que podría llegar a suceder es que el precio se contraiga hacia arriba, más o menos hacia un valor 28.500, un poquitito más, y después de nuevo vaya hacia abajo y quizás busque una confirmación para hacer una continuación alcista. Eso es todo por la jornada de hoy, eso es todo lo que vengo a comentarles. Recuerden que a las 22 horas de la República Argentina tenemos stream dentro del canal RH Capital. Suscríbanse si les gustó este video, regálenme un fuerte me gusta, y tienen los links para ingresar a la comunidad gratuita ahí abajo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye bye.